A esta hora les presentamos las tres noticias judiciales más importantes destacadas por Radio 1. La primera tiene que ver con la captura del conductor de un camión en Cundinamarca. Llegaba ya a la capital de la República transportando 100 kilos de marihuana. No se ha sabido qué sitio iba a ser el del descargue de este estupefaciente. De otro lado, les contamos que un hombre se suicidó lanzándose del puente de la Virgen allí en el sector de Suba, en el noroccidente de la capital de la República. Tenía unos 45 años de edad de la víctima. Y también bien disgustados e indignados están los habitantes del barrio La Estrada por el asesinato de una comerciante, Fanny Moreno, a manos de su compañero sentimental. No olviden, de lunes a viernes, las noticias de 1 en Radio 1, de 4 a 10 de la mañana.